Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy queremos hablar un poco más acerca del MIUI 12.5.5.0. Ya anteriormente habíamos hecho un video de las mejoras de esta actualización. Una de ellas es el rendimiento. Hemos podido notar que el rendimiento en los terminales móviles Xiaomi con esta versión ha mejorado mucho. Igualmente ha mejorado lo que tiene que ver el rendimiento de la batería. Ya la batería tiene un muy pero muy buen rendimiento. Ya dura más. O sea, fue una excelente corrección la que le hicieron a esta versión. Porque en la otra si teníamos un consumo un poco exagerado en lo que tiene que ver con la batería. Algo que los usuarios, por ejemplo, en nuestro canal han estado mencionando sobre esta actualización. Es de que parte del menú, por ejemplo, acá en esta parte del menú de opciones que tenemos desplegable. Está en gris. Está en gris los íconos. Simplemente está en azul si lo seleccionan. También pudimos ver de que el volumen ya no es azulito, sino que está en gris. Por ejemplo, si selecciono aquí, por ejemplo, si me sale en azulito acá, pues ya queda en gris normal. También algo que pudimos observar, otro cambio que pudimos ver fue en esta parte aquí del teléfono. Aquí cuando desplegamos el teléfono, vimos que hicieron una corrección muy buena. Me llama la atención. Los números ya están encerrados en círculos separaditos. Y me parece algo muy bonito, muy bueno. Estéticamente se ve muy estable en este caso. Entonces estas son algunas opciones que hemos visto. Y que estas opciones también llevan a que haya mejor rendimiento. ¿Por qué hay mejor rendimiento? Porque cuando no se gasta tanto en colores, eso repercute en rendimiento. Entonces no lo olvides. Recuerda de que RSC te tiene al día en cuanto a las actualizaciones y lo nuevo que sale en tu MIUI. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC Recuerda de que RSC Recuerda de que RSC Recuerda de que RSC Gracias por ver el video.